Música ¿Sabes qué? Para mí, los sims son buena comida Al igual que los humanos comen comida Yo como Black Energy de los monstruos ¿Entiendes? Ahora vamos a la caza de Alter Imps Para enfrentarnos al Bosh Bastard Beck Tenemos que hacer una serie de misiones Titulada Alter Imps of Northern Serendia Cuya primera misión se llama The Alter Imps Que nos presenta este nuevo tipo de enemigos En esta primera misión tendremos que eliminar a unos cuantos Alter Imps Este término se refiere a los sims que se establecieron alrededor del Wizard's Altar O Altar del Mago Los Altar Imps por lo general son más fuertes que los sims ordinarios que nos encontramos en otras zonas Entre los Altar Imps hay ciertos valientes quienes lideran la lucha con fuerza muy severa He oído que consiguieron muy buenas armas que pueden causar una herida mortal con un solo golpe La segunda misión que tendremos que realizar se llama Snatch Alter Imps Reapoints En esta misión tendremos que eliminar a tres tipos nuevos de Alter Imps El primero serán los Alter Imps Scouts Estos han desarrollado sus glándulas olfativas muchísimo Y por lo cual su sentido del olfato es muy superior a su visión Aún así, los Alter Imps Scouts son considerados por tener una excepcional visión en comparación con otros Imps El segundo tipo serán los Altar Imps Fighters Quienes de alguna manera lograron desarrollar cuerpos fuertes y musculosos Luchan sin ayuda de ningún tipo de arma y solo se apoyan en la fuerza pura y bruta de sus cuerpos Y por último tenemos a los Altar Imps Trainers Estos sim entrenan a lobos gigantes para usarlos como montura en las batallas Empuñan hachas mientras sus monturas mueren a sus objetivos De esta manera, los Altar Imps Trainers pueden ser unos duros rivales en combate Los humanos necesitan armas para luchar Tú necesitas mejores armas por nosotros Los humanos no son la única raza que toma tontas decisiones Berg, el ex líder de los Sims, intentó abandonar su tribu Como resultado, fue encarcelado en la Wizards Altar Con la desgracia de ser conocido como un vil traidor ¿Cómo suena? ¿Vale la pena una pelea, no? Y por fin nos vamos a enfrentar contra Duster Beck Que como leímos anteriormente, es el ex líder de los Altar Imps Duster Beck es el más colosal de los Altar Imps Y ataca objetivos tanto cercanos como lejanos usando su garra encadenada Solo un puñado de personas han sobrevivido a los Duster Beck La historia de que un cazador sobrevivió a este gran enemigo Solo utilizando una trampa aturdidora es tan solo considerado una leyenda Como podéis ver, tiene una garra encadenada Que utiliza como arma para atacar tanto de cerca como de lejos La mejor opción para enfrentarse contra este enemigo Es utilizando la larga distancia Pero claro, mis poderes en este momento no eran muy buenos Además de que tenía dos niveles por debajo del nivel recomendado para enfrentarse a este enemigo Con otro personaje que tengo, la alquera Es me fue muy fácil enfrentarse contra este boss Porque claro, la alquera mantiene la distancia Y como nos ataca con la cadena y hace un pequeño movimiento Avisando de que nos va a atacar Pues podemos esquivarlo fácilmente Tampoco tiene un gran movimiento, una gran movilidad Así que es fácil alejarse de él Si somos un personaje a melee lo vamos a tener bastante difícil con este boss Ya que un golpe suyo nos puede aturdir O nos puede tirar al suelo Incluso mandarnos a tomar por saco Normalmente siempre tenemos una zona bastante amplia Para seleccionar el sitio donde queremos invocar al boss Siempre va a haber un sitio donde no va a haber ningún enemigo Que nos entorpezca nuestro enfrentamiento contra tal enemigo Así que recomiendo mirar el minimapa Y ver los puntitos rojos que nos aparecen Y donde más o menos no haya Pues ahí tenemos que invocar al boss Este enemigo Este enemigo como hemos dicho El plan mantillo con la garra Y también tiene dos tipos de ataques de área Uno es bastante rápido Que tenemos que fijarnos Bastante bien Para saber cuando tenemos que escapar Y ponernos en una distancia adecuada Y después tiene otro ataque de área Que es muy 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 potente Y si nos pilla dentro de su rango Vamos a morir fijo Pero lo bueno de este ataque Que si que tiene una parte buena Es que necesita un gran tiempo de carga Para lanzarlo Así que si estamos atentos A los movimientos de este enemigo Podríamos imponernos a una distancia adecuada Pero eso si Tiene que ser una gran distancia Porque este ataque Tiene mucho mucho rango Esta zona donde me estoy enfrentando A Duster Break Es la mejor que he encontrado Para enfrentarme a él Pero como veis De vez en cuando aparece Un altar in Warrior Y me jode la mano Así que mi consejo Para este tipo de situaciones Es eliminar a los intrusos Primero Y tener un combate relajado Bueno si se puede ser relajado Pero al menos que sea uno contra uno No poder tener a un mogollón Ni que posiblemente Nos estén molestando Y haga que El enfrentamiento Sea mucho más difícil Y perdonadme si este combate Se está haciendo muy largo Pero mi Sorceres No tiene unos grandes ataques De media a larga distancia Y cada vez que me acerco Pues me machaca a muerte No tenía mucha práctica En esquive en este momento Pero ahora ya sí Y con esto Ya creo que ya voy a finalizar Este vídeo Ya hemos matado a Duster Break Y como podéis ver En el traje de mi personaje Mola muchísimo Tenemos sangre de nuestro enemigo O sangre nuestra No lo sé Pero mola muchísimo No. No. Mola, no. Adiós. Gracias.